Estamos creando una ola a lo largo de este círculo. La tenemos muy maldita. La ola de más que está practicando. La ola de más que está practicando. La ola de chile. Tres. 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 Ok, volteen a su derecha. Toquen la espada de las personas que tienen adelante. Van a tener que cerrar el círculo. Tres. Tres. Quieres. Quieres. Tres. 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 ¡Tres. que nos va a lamentar, ¿eh? Más hacia adentro, más hacia la izquierda. Un paso a la izquierda. Y ahora un paso hacia adelante. Ahí. Ahí. Un poquito de allá hacia atrás. Muy bien, ya cerramos el circuito. Ya lo vamos a hacer. Ok, inclinense un poquito hacia adelante. Dejamos a ver esos puntos un poco hacia adelante. Tocan los pulmones de la persona adelante y dale palmaritas de amor, de salud. Buenas noches a la persona. Sí, que tiene información para la civilización como ser humano. Inhalamos, hacemos el comido para los pulmones y haz. ¿Quién se acuerda al siguiente órgano? Corazón. Corazón, verdad. Muy bien. Entonces, pon la mano sobre el centro de la espalda. Entre los dos, ponme la espalda. Más o menos en el centro del corazón. Dale palmaritas en una mano. Ponido para el corazón. Entonces, inhalamos. Gracias. Gracias. El siguiente órgano es el hígado. ¿Cuál es el sonido para el vaso? ¿Ves lo que dice el búho? ¿Cuál es el sonido para el vaso? 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 ¿Cuál es el sonido para el vaso?